Lía con tu pelo, de veredón, de terciopelo, que me pueda guarecer si me encuentra en cueros el amanecer. Lía entre tus labios a los míos, respirando en el vacío aprenderé como por la boca muere y mata el pez. Lías de la araña que enmaraña mi razón, que te quiero mucho y es sin ton y son. Lías cada día con el día posterior y entre día y día. Lía con tus brazos un nudo de dos lazos que vea te a tu pecho, amor. Lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón. Lías tus miradas a mi espalda por debajo de mi espalda y digo yo que mejor que el ojo pongas la intención. Líame a la pata de la cama, no te quedes con las ganas de saber cuánto amor nos cabe de una sola vez. Lías cigarrillos de cariño y sin papel para que los fume dentro de tu piel. Lías la cruceta de esta pobre marioneta entre lío y lío. Lía, lía, lía con tus brazos un nudo de dos lazos que vea te a tu pecho, amor. Lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón. Lías cada día con el día posterior y entre día y día. Lía, lía, lía con tus brazos un nudo de dos lazos que vea te a tu pecho, amor. Lía, 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 lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón. Lía, lía, lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón. Lía, lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón. Lía, lía, lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón. Lía, 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 lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón. Lía, lía, lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón.